¡Luchas! Siempre va a ser importante un público entregado Un público dividido Que cada vez que se presente a Hellboy Cada vez hay más ruido Cada vez hay más adeptos de este personaje No, simplemente es agradecerle a toda la gente Que me abuchea o que me aplaude Gracias a toda la gente que aporta algo Simplemente convenirnos aportan demasiado Toda la gente, rudos, técnicos, extremos, clásicos Nos llenamos de hambre Para entregarle lo mejor a ustedes Gracias a cada una de las personas que vino Se entregó y El boy viviendo un gran año Te hemos visto desde ese joven Que tenía la ilusión de ser una estrella Hoy te estás convirtiendo poco en ella En la semana, sin duda alguna, se rompieron las redes Con una publicación de Jesús Mejor conocido en la lucha libre como Charlie Manson Donde le pregunta al público Que si te quieren ver como no integrante de los Hellbrothers ¿Qué le dices a Charlie Manson, al propio cibernético? Yo que te digo Gracias a ellos, yo tuve héroes y tuve bellanos Gracias a ellos me enamoré de la lucha libre Si ellos me hacen la invitación Pues qué tonto si no la aprovecho, ¿no? Ya lo dirá la gente Y ellos mismos si quieren verme con ellos Eso habla de lo mucho que se ha trabajado Hemos visto una evolución del fervo Desde el físico, los castigos La forma de volver al público Si duda alguna, estás viviendo una gran etapa Gracias, esa es la disciplina Y el cariño que nos entrega la gente Gracias por recibirnos así Yo voy a entregar el mil por ciento por ustedes Como siempre que voy a agradecerte Tiempo y palabras que hayan más éxitos Gracias a toda la banda de la tijera Todos somos cuercos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos